Chicos, el Barcelona hace oficial el alcance de la lesión de Dembélé, gravísima lesión de francés. Además, vamos a analizar las últimas palabras de Arturo Vidal, que amenaza en irse del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias un día con muchas noticias y bastante importantes. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Recuerda, por favor, dejarnos tu like al vídeo para que así pueda llegar este vídeo a más personas. Vamos primeramente a analizar esta noticia y es que el Barcelona se plantea dos cesiones de dos canteranos. Uno de ellos es Carles Aleñá, que atraviesa un momento delicado. Aunque fue titular en el primer partido de liga ante el Athletic Club de Bilbao, el centrocampista no ha vuelto a pisar un terreno de juego desde entonces. Circunstancia que ha sorprendido incluso al propio técnico del FC Barcelona, el cacereño Ernesto Valverde. Comentó en palabras textuales, no está jugando tanto como pensaba. Se merece tener más minutos porque lo da todo en los entrenamientos, su actitud es muy buena. Pero hay mucha competencia en esa posición. Su delicado panorama no ha pasado desapercibido para la directiva. En una entrevista que acaba de conceder a Onda Cero, el director de fútbol formativo de la entidad, Patrick Kluivert, ha reconocido que lo mejor para todos sería que el futbolista se marchase cedido a un conjunto en el que pueda acumular más minutos. No sería malo que coja minutos y experiencia y sea mejor jugador, aseveró Kluivert. Más o menos ese mismo mensaje es el que el holandés ha enviado a otro jugador que, pese a su enorme talento, no termina de encontrar la fórmula de acceder al primer equipo, el joven Ricky Puig. Jugadores como Aleñá o Ricky Puig tienen que mirar por su futuro y hacer lo mejor para ellos y para el club, advirtió el directivo. Pero actualmente el futbolista de Mata de Pera actúa con el filial azulgrana en una categoría, segunda B, en la que está siendo objeto de marcajes muy férreos e entradas muy duras. Por tanto chicos, Kluivert que deja claro que el Barcelona vería con buenos ojos las dos cesiones de los dos canteranos y es que no hay otra salida para ninguno de los dos. Si quieren forjarse como jugadores y llegar al Barcelona con más opciones de tener minutos, deben abandonar el Barcelona sí o sí. Esta es nuestra opinión desde el canal, podéis dejarnos las vuestras justo debajo de este vídeo. Vamos ahora a hablar chicos de Lautaro Martínez, suena como futurible en el Barcelona desde hace semanas y ahora vamos a ver las dos fechas clave para su posible fichaje culé. El Barça sigue muy interesado en Lautaro Martínez para que sea sustituto de Luis Suárez. Los culés lo quieren a toda costa y aparecen dos fechas clave para el futuro del futbolista del Inter. Y es que aparecen dos fechas claves en el futuro, la primera muy cercana en el tiempo. El Corriere de los Sports señala que el partido entre Inter y Barcelona del próximo 10 de diciembre de Champions League se antoja como una cumbre por el fichaje del argentino. El medio italiano explica que el Barça aprovechará esta fecha para preguntar a los mandatarios Nero Azzurri por la situación de Lautaro Martínez. Aunque los azulgrana ya están clasificados para los octavos, el encuentro puede ser muy útil para acercar posturas en cuanto al fichaje del delantero por los culés. Por otra parte, la gacheta de los Sports señala otra fecha, aunque menos exacta. El periódico deportivo asegura que los dirigentes del Inter se reunirán en febrero con los agentes de Lautaro para revisar su contrato. La intención del Inter es retirar la cláusula de rescisión de 111 millones de euros que entrará en vigor en verano. El Barça ya era consciente de este detalle en el contrato de Lautaro, por lo que pretendían acelerar las negociaciones en ese encuentro, mientras los italianos hacen todo lo posible para alejar a los azulgrana de su delantero. Por tanto, chicos, así está el tema. Lautaro Martínez tiene pinta de que va a ser un culebrón durante toda esta temporada. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que más está destacando en el Real Madrid y que ha salido a la luz que el Barcelona desestimó su fichaje. Rodolfo Cantino, actual vicepresidente de Peñarol, habló sobre uno de los mejores jugadores del Real Madrid en la actualidad, Fede Valverde, y el fichaje que podía haber cambiado la carrera del jugador. Cantino conoce a la perfección a Valverde, ya que vivió la corta trayectoria del futbolista en Uruguay. Él fue el encargado de dar el visto bueno a su ingreso en las categorías inferiores de Peñarol y estuvo al tanto del interés de algunos clubes en hacerse con la perla. El vicepresidente supo desde el primer momento que le vio jugar que Valverde iba a ser una estrella. Estaba en todas partes, recuerda al mandatario. Pero antes de que llegara el Madrid hubo otros clubes de primer nivel que preguntaron por el jugador. El Arsenal fue el primer equipo que se fijó en él. Le invitaron a conocer las instalaciones cuando tenía 16 años. Nosotros aceptamos, aunque le dijimos que no iba a jugar porque teníamos miedo que se lesionase. Pero el Arsenal insistía en que debía jugar y acordamos un seguro de 6 millones de euros en caso de lesión. A los pocos meses viajaron a Montevideo para ficharlo, pero su oferta era muy baja y no llegamos a un acuerdo, explica en una extensa entrevista para el diario ASS. La sorpresa está en que uno de los equipos que también preguntó por el jugador fue el Barcelona. El conjunto azulgrana a través de unos emisarios se interesó por la situación del jugador. Así lo explicaba Cantino. El Barcelona no quiso pagar el precio que pedíamos por él. No se acercaban a esa cifra. Se perdieron a un gran jugador por no hacer ese esfuerzo económico. Las negociaciones se frenaron en el momento en el que no quisieron subir su oferta inicial. Un poco más tarde llegó el club blanco que sí cumplió con las pretensiones económicas que pedía Peñarol. 5 millones de euros más otras variables que no se pueden contar. Por tanto chicos, Fede Valverde que es jugador del Real Madrid y que por lo que parece también pudo ser del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de algo bien importante de actualidad en el Barcelona y es la lesión de Dembélé. La grave lesión y es que son 10 semanas las que va a estar fuera de los terrenos de juego el francés. Muy malas noticias por tanto para Dembélé que recordamos se lesionó en el encuentro de Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Y ya conoce como decimos cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego. Dembélé que ha sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Ha sido sometido a numerosas pruebas por el cuadro de la ciudad condal. Que ha terminado confirmando la ausencia del galo del clásico del día 18 de diciembre. Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo, Ousmane Dembélé, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es alrededor de 10 semanas. Así ha confirmado oficialmente el Barcelona en su comunicado el alcance de la lesión. De esta forma, el ex del Borussia Dortmund, uno de los nombres que están permanentemente en el candelero del FC Barcelona, no volverá a jugar hasta el próximo mes de febrero. Tras esta lesión, las cifras de Dembélé son las siguientes en ocho encuentros disputados entre Liga y Champions. Solo ha anotado un gol ante el Sevilla el pasado mes de octubre. Por tanto, chicos, sigue el calvario, siguen las lesiones por parte de Dembélé. Algo tendrá que hacer el Barcelona, no decimos qué exactamente, pueden ser muchas cosas, puede ser deshacerse del francés, puede ser hacerle un seguimiento exhaustivo y estar muy encima para saber por qué se lesiona tanto, pero no es normal que se esté lesionando constantemente y que antes no lo hiciera. Cuando estaba en el Rennes y en el Dortmund, como dijimos en el vídeo de ayer. Por tanto, chicos, dejamos aquí el alcance de la lesión 10 semanas, 2 meses y medio de baja para Dembélé. Vamos a hablar ahora, chicos, de Arturo Vidal y las declaraciones que ha hecho ATV3 hoy mismo en las que amenaza de salir del FC Barcelona. Y es que Arturo Vidal es de aquellos futbolistas que no están hechos para quedarse en el banquillo. Lo demostró ya en su primera temporada cuando apenas hacía unas semanas que había sido presentado con el Barcelona e incendió Instagram con algunas publicaciones en las que mostraba su indignación por no ser titular. Desde entonces, su estancia en el FC Barcelona ha sido una montaña rusa. En las épocas en las que ha conseguido ganarse el puesto en los onces de Ernesto Valverde, todo ha ido como la seda. Sin embargo, cuando le ha tocado el papel de jugador de segundas partes, nunca se ha callado y ha expresado su malestar por no tener una presencia continuada en las alineaciones. Tras el parón de selecciones nacionales, fue suplente contra el Leganés y contra el Borussia Dortmund. También se quedó en el banquillo, siendo sorprendentemente Iván Rakitic el que saltó al campo. No parece que el mediocentro chileno le sentase demasiado bien el hecho de no ser titular en la noche de Champions League del miércoles, ya que posteriormente ha realizado unas declaraciones con cierto aire de amenaza. En palabras textuales comentó el rey Arturo, me gusta estar aquí siempre pero debo ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre o cuando termine la temporada no siento que soy importante aquí, tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante, comentó el futbolista azulgrana en una entrevista en TV3. El mensaje es claro, pese a que le gusta mucho Barcelona, no está dispuesto a seguir vistiendo de azulgrana para jugar el último cuarto de hora de cada partido. Quiere ser un jugador clave y no se conforma con ser revulsivo, algo que choca especialmente con el hecho de que en la plantilla culé haya una tremenda competencia en el centro del campo con De Jong, Artur Melo, Rakitic o incluso Sedgi Roberto y Carles Aleñá. Por tanto chicos, dejamos aquí la queja de Arturo Vidal, vamos a ver qué es lo que pasa con el chileno en el próximo mercado invierno, pero Valverde tiene aquí una papeleta bastante importante porque el chileno le está sacando las castañas del fuego en más de un partido con un nivel top en cada partido. Por tanto el chileno finalmente, y desde aquí desde el canal opinamos así, se ha cansado con toda la razón del mundo ya que está marcando goles, está consiguiendo goles importantes siendo el revulsivo como fue contra el Inter de Milán en Barcelona, como fue el otro día en Leganés marcando el gol de la victoria y que Valverde no le premie con una titularidad, pues realmente le supone ya un disgusto que puede ocasionar su salida del Barcelona. De todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Arturo Vidal? ¿Pensáis que debería ser titular en el Barcelona o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!